La naturaleza La naturaleza se puede apreciar en todos los paisajes del mundo La naturaleza se puede apreciar en los ríos y en las montañas de las carreteras Debemos cuidar la naturaleza No botemos al río en base de plástico Tampoco botemos al río de desechos contaminantes Porque actualmente la contaminación está acabando con la naturaleza Por la causa de muchos residuos que están en los ríos Porque las personas ya no respetan la naturaleza Tiran papeles Tiran papeles Y tiran envases de plástico a los ríos No debemos botar papeles ni envases de plástico a los ríos Todos los desechos orgánicos se botan en una caneta de la basura Aprendamos a respetar el medio ambiente Aprendamos a respetar los termales Los ríos Las quebradas Y las canolas La naturaleza depende de todos O de todo el mundo En Colombia hay muchos termales En algunos municipios de Colombia hay muchos termales También hay parques ecológicos Quebradas Y ríos Cuidemos nuestros termales Cuidemos nuestras quebradas Cuidemos nuestros parques ecológicos Y cuidemos nuestros ríos